Bueno, a esta hora de la mañana se viene armando lo que será la Feria de Saberes Productivos organizado por la Municipalidad, por el personal del Ministerio de Instrucción Social, llamado el MIRIS, y también por las personas que ustedes ven que han llegado con sus bultos en otros lugares para hoy exponer toda su producción de trabajo que tienen las personas de la tercera edad. Gracias, gracias, especialmente para cada uno de ustedes. Voy a adquirir esta camisita para un niño, a ver lo que tiene el cuerpo ya hace un libro, de un detalle muy importante, esta camisita, a un precio simbólico de 5.1. Son las felicidades, es una gran felicidad, es felicidad que vamos a cultivar en este momento, que estamos descubriendo si hay algo que estamos apreciando en este momento, ¿no? Estas son medias, ¿no, Cilito? Medias del año. ¿De cuál es esto? Está a 8 soles. 8 soles, un precio simbólico. Pasen adelante, por favor, señoras y señores, amigos. Usted que nos está escuchando en este momento, muevo los vidas. A ver, el gran relanzamiento de la Feria de Saberes Productivos de los Adultos Mayores y Ferias de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Señora Rodríguez, ¿para qué? No, no se puede entenderlo, pero muy bonito. Acá hay chompas, por ejemplo, ¿ah? Pasen adelante aquí y vengan por acá. No, ahí está para... Por supuesto, ¿ah? Muy bonito. Qué gusto. Le felicito a usted, señora Lina. Le felicito por ese brillante trabajo que estás haciendo. Vamos a... En este momento nos relajamos en este sector para cuidar al público. Haga su propaganda. Tenemos artesanías. Acá no hay airba, maldito. Diyuna, de limón, de mixto, de todo. Chirimoya. Hay crucivitas que hacen. Le doblamos la artesanía. Acá hay más que su mayoría. La artesanía se debe lograr. Es bueno para antiinflamatorios. Para la próstata, para la diabetes. Para todos los médicos climáticos. La moringa. De esta presentación. Hay de las personas... ¿Qué le digo? Champú, ¿no? Champú de moringa. Tenemos también colágeno de moringa. Tenemos también leche de soya. Leche de soya, algo, Freddy Alvarado. Mire, leche de soya. A ver, tómese a ver un poquito. Acá hay llaveritos, monederos, pulseras. Acá hay pulseritas, ¿sá? La señorita Andrea puede comprarse una pulserita aquí, a ver. Muy bien. Gracias a esta gran feria de saberes productivos organizado por la Municipalidad Distrital de Majes a través de la subgerencia de Cristina Pención 65 que une el esfuerzo para poder cristalizar este relanzamiento después de dos años de la paz. Cinco, nueve solcitos, chalitos, tenemos novedades, ¿ah? Algo muy bonito. Chalinas aquí, mire, chalinita. ¿Dónde está esta chalina? Díganle usted, señora, ¿qué está usted vendida? ¿Está tejidos, algo bonito? Ay, cuéntenos un poquito. Tejidos, gorditos, chaliquitos, gorditos, sombreritos. Este, está veinticinco. Veinticinco, señorcito, es un sencillo, muy bien puede usted llevarse, ¿ah? Escondidos, productivos. Cuéntenos un poquito en este tejido que está usted en este momento exponiendo. ¿Cuánto está? A ver, ofrézcalo al público. Le tengo lo que están chompitas, cercitos, tengo bucitos de manita para los cielos, gorditos. Y los tres están como más, tengo, porque los 15 no son. En el interno, en el viaje, entonces para eso, le ponían las chupitas de lana, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señora Díaz, seguimos descubriendo en esta feria de saberes productivos de los adultos mayores, ferias de inclusión de las personas con discapacidad. Señora, un gusto sinceramente saludarlo a usted, a nombre de la Municipalidad Distrital de Maje, saludarlo, felicitarlos a cada uno de ustedes. Y cuéntenos un poquito, bueno, en este momento nos encontramos en el sector de tejidos, tejidos a mi lado, para conocer la propiedad de prueba, desarrollar cómo se ha podido de realizar esto, ¿no? Ahí está la chompita, señora Díaz, la charina, hay un botín de charina, ¿cómo funciona la charina? A ver, la atención de las personas con discapacidad, ¿no? Eso es lo que se viene dando en estos momentos. El saludo de parte del alcalde del Distrito de Majes, quien el señor arquitecto René Cáceres viene en este momento haciendo llegar el saludo, después de dos años de la pandemia, que apreciamos también una serie de novedades. Oveja, guantes, ¿no? Estos guantes hechos de alpaca, ¿no? De alpaca, de oveja, más que nadie. ¿Esto qué es esto? ¿Esto? 16 soles. 16 soles para el frío, ¿ah? Muy bien. Marco Veira, hay que llevar ese para el frío, para el frío. ...de la intervención de saberes productivos. Saberes productivos es una implementación del programa Pensión 65, cuyo propósito es recuperar aquellos conocimientos de los cuales nuestros adultos mayores son portadores, ¿no? Y lo más importante es que estos no se pierdan con el tiempo y tener la posibilidad de poder hacer la tranquilidad.